En la frontera, señores, por las calles del Olvigo El famoso Mano Negra, buscaba el ojo de vidrio Traía cuentas de dientes, con el dedo en el gatillo Adentro de una cantina, estaba el ojo de vidrio Con todita su pandilla, tomaba vino y jugaba Traía por compañero, almero para la arracada Cuando llegó el Mano Negra Se puso descolorido El ojo le palpareaba, al salteador de caminos Adentro de la cantina, la gente hacía remolinos Se salieron para afuera, con el dedo en el gatillo Gritaba el ojo de vidrio, adiós mi chula frontera Voy a morir en la hoguera, ya me encontró el Mano Negra Con dinamita en los ojos, se barrian con la mirada Con muy buena puntería, se cruzaron a balazos Lloraba en patarracada, de verlos hechos pedazos Ay, qué bonito es el sol Cuando empieza a repuntar El parque de las pistolas, ya lo traían va a matar Muertos desaparecieron, no los pueden encontrar El parque de las pistolas, ya lo traían va a matar El parque de las pistolas, ya lo traían va a matar Ay, qué chisme mujer, pero ay, qué chisme Ay, qué chisme se carga la gente Dame un besito, no más para que sufras Pa' que ese chisme lo cuente diferente Andan diciendo que vamos a casarnos Andan diciendo quién sabe cuántas cosas Pero la gente no sabe lo que dicen Porque no saben de cosas amorosas Voy a comprarte un vestido muy bonito Voy a comprarte un vestido muy bonito Pa' que se piquen solteros y casados La otra noche que estaba bien dormido La otra noche que estaba bien dormido Era el chisme que estaba bien dormido Era el chisme que allí estaban tocando En un baile de güeros y gitanos En un baile de güeros y gitanos Para comprarte una casa muy bonita Voy a comprarte también tu televisión ¡Vamos! Gracias por ver el video.